Hola, qué tal, muy buenos días, qué gusto saludarlos mis queridos televidentes, compañeros de escuelas secundarias técnicas, gracias por acompañarnos en este miércoles, qué tal les fue de fiestas patrias, iba a decir puente, pero no es cierto, nosotros sí trabajamos el quince, estuvimos por aquí y seguramente en las escuelas también estuvieron trabajando, cómo les fue en estas fiestas que siempre se reúnen las familias, siempre tenemos actividades que nos dejan hartos satisfechos, hartos contentos, qué bueno que estamos aquí en DGSTV y quiero compartir con ustedes este inicio, este estreno, un nuevo proyecto de DGSTV con una gran invitada, ahorita se las presento para que sepan el calibre de nuestros invitados, quiero decirles que este es uno de los hijos del programa Poesía o del Espíritu, que bueno pues por un buen tiempo nos estuvo acompañando la guerra garnica poeta y que hizo las delicias de muchas personas. Bueno pues a partir de este proyecto de presentar el gusto por la poesía, de darla a conocer, de difundirla, pues creímos importante no solamente mostrar el talento de México y nuestros poetas, sino hacer crecer poetas, construir poetas en nuestras escuelas y nace este proyecto que todavía no tiene nombre y les vamos a invitar a que nos ayuden a ponerle un nuevo nombre a este proyecto y bueno, ahora sí les presento a nuestra querida invitada, Esther Alvarado, ¿cómo estás Esther? Muy bien, gracias Susana, gusto de estar aquí. ¿Ya habías estado en Poesía Voz del Espíritu con Estela leyendo tu poesía? Sí, estuve un par de programas, la primera vez me invitó a hablar de la poesía de Juan Gelman y de José Emilio Pacheco y un segundo programa fue una entrevista para que mostrar aquí con ustedes mi trabajo literario. Y bueno, una mujer súper inquieta, yo no sé, ¿a qué horas duermes? Poco. No, haces corrección de estilo, escribes, tienes una vida también como activista social, este, bueno, nada más te falta vender quesadillas, ¿verdad? En las noches. Pues sí, poco falta. Pero bueno, dentro de todas esas actividades, ¿qué lugar ocupa la poesía en tu vida? Yo creo que es un lugar relevante, principalmente la actividad literaria es lo que más me ocupa tiempo o por lo menos lo que yo le dedico el tiempo de calidad para escribir, para la producción literaria en la poesía, en el cuento y en otros géneros que también he ido explorando y que voy trabajando cotidianamente. Es muy difícil escribir, hacerse ese hábito, decían por ahí, lo voy a decir tal cual, dicen que es una, el oficio de escritorio es más oficio de nalga que de, este, que de otra cosa, ¿no? Haciendo alusión a la disciplina que se necesita, sentarse a escribir, creo que es un poco complicado a veces, ¿no? Yo creo que es, tiene que partir de un impulso, un impulso de comunicar una emoción o de contar una historia, de compartir una anécdota, entonces depende del género, depende de lo que a uno le acomode, a veces se trata de expresar una emoción y es más fácil hacerlo con un poema, a veces se trata de narrar un viaje, de lo que pasó en un viaje y la crónica es lo que más nos sienta bien, a veces hacer un relato no tan apegado a la verdad porque a lo mejor se nos ocurre inventar cosas, inventar persona, entonces hacemos un cuento o una novela y casi todo eso, más bien todo parte de una experiencia personal y uno lo va plasmando, pero es como un juego de palabras siempre, la herramienta fundamental es la palabra escrita y eso va a servir como un instrumento de comunicación, primero de expresión del escritor y luego de comunicación, no, pero fundamentalmente es un trabajo creativo. Un trabajo creativo, estábamos en el programa anterior hablando de adolescencia, de esta vida bulliciosa, de esta etapa de cambios, de esta búsqueda de modelos, pero sobre todo de este mar de emociones que surgen en la adolescencia cuando empieza el amor, empieza el que no me entienden mis papás y quiero ser diferente, empieza mis amigos, todo lo que, es ansia de comerse del mundo, no, y estoy segura de que no sé qué porcentaje, no me quiero arriesgar a hacer una aproximación, pero muchos de nuestros chicos escriben a escondidas o mostrándolo en algún momento siempre están expresando esas emociones. ¿Has trabajado tú con adolescentes? Ya para como arredondear este, estos, estas ideas. En algunos momentos en los, en el taller de lectura, en un taller de lectura de un libro club, he tenido algún contacto con ellos. Directo. Sí, no es mucho, pero también parto de mi propia experiencia. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí y yo creo que ese, esa necesidad de expresar, ¿no? Se puede hacer a través de la palabra escrita. Claro. Todos a, a esta edad, en cierto medio, bueno, porque también hay mucho analfabetismo en el país, pero yo siempre he pensado por eso que uno de los grandes regalos que tenemos es al haber aprendido a leer y escribir. Por supuesto. Porque una vez que ya podemos escribir, que tenemos esa capacidad de poder decir y ponerlo en un papel, eso ya es un regalo de la vida grandiosa. Claro. O sea, es uno de los más grandes acontecimientos que le pueden pasar a un ser humano, tener la palabra y poderla escribir y poder comunicar con ello. Es algo que a veces no se comprende como tal, a veces no, no lo usamos así. Pero si yo puedo escribir, a lo mejor no importa tanto que no me comprendan, que no me escuchen. Yo lo puedo decir para mí misma en un papel y a lo mejor después de un tiempo lo vuelvo a leer y digo, estaba mal, ¿no? O a lo mejor fue un momento difícil. Bueno, el chiste es escribir, usar la escritura como catarsis también, porque a veces no es la pretensión de escribir para mostrarlo. Claro. Sino escribir para descargar una emoción. Entonces, estoy enamorado, bueno, son mis primeros momentos difíciles de la vida, a lo mejor, y me siento desdichado, me siento solo, o a lo mejor con una alegría indescriptible porque vi al amor de mi vida asomarse a la ventana. Y cómo podría decirlo, bueno, pues escribo un poema. Claro. O algo que pudiera ser un poema que dices, no lo puedo mostrar ahorita, no tengo los elementos, a lo mejor no sirve, pero bueno, yo lo escribo, lo expreso, desahogo ahí mi emoción. O a lo mejor quiero imaginar una historia de amor a partir de mi experiencia que estoy viviendo, de mi primer amor en la escuela. Escribo un cuento. Escribo un cuento de cómo a mí me gustaría que se desarrollara esa relación. Y le invento un final feliz. A lo mejor no se va a desarrollar así, pero la imaginación que parte de ese hecho sublime del enamoramiento lo puedo plasmar en el papel y lo puedo decir. Entonces, yo creo que todos tenemos algo de poetas, tenemos algo de escritores y no es como un acto difícil. Más bien, yo diría que es un acto natural. El contar, de hecho, esa necesidad de contar, es un hecho natural. Claro. Los cuentos como tales, las historias, antes de que existiera la escritura, ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Muchas cosas son de tradición oral y si no había un alfabeto, había dibujos. Claro. En las cavernas había las pinturas rupestres donde se ve cómo el grupo de cazadores iban, cazaron al mamut, porque es una manera de contar cómo le hicieron. Claro. Entonces, contar es una necesidad. Y si se hace por escrito, pues es un acto natural. Tenemos entonces muchos escritores en potencia en nuestras escuelas. Claro. Yo digo que nada más es cosa de decidirse, tomar la pluma y escribir. Muchas veces decimos, yo tengo algo escrito, pero no es, por ejemplo, exactamente poesía o no es un cuento. Porque hay ciertos lineamientos o ciertos requisitos para que se pueda convertir en algo formalmente como poesía, como cuento, como novela. ¿Qué tan complicado es llegar a esos puntos? ¿De ir a escribir formalmente como poeta? Yo creo que leyendo es la manera más fácil de llegar a eso. ¿Cómo vamos a saber si lo que estoy escribiendo es un poema? Pues leyendo poesía. Claro. O un cuento, una novela. A veces cuesta trabajo, por ejemplo, a los mismos escritores, saber cuándo un relato, cuándo es un relato o cuándo es un cuento. Claro. Les cuesta trabajo. Este, cuándo es un cuento largo o una novela corta. Como que no. No hay una línea, no hay fronteras. Pero además, siempre la literatura, el arte en general, siempre está innovando. Claro. Pero sí es una responsabilidad de los escritores, primero escribir bien, ¿no? No se vale poner una K en lugar de Q, por ejemplo, y luego una E. Este, porque... O quitarle el signo de interrogación, el inicial, ¿no? El inicial. Son normas de comunicación, simplemente. Para garantizar que vamos a entender lo mismo. Poner las comas y los puntos a dónde van, porque si no, luego no se entiende lo que queremos. Entendemos cosas que no somos. Entendemos cosas diferentes. Entonces, hay una responsabilidad, escribir bien. Luego de leer, hay en la poesía, por ejemplo, hay las formas tradicionales de la literatura, que ya casi nadie escribe así. Es muy raro que alguien haga un soneto. Si hay quienes hacen sonetos. Yo escribo sonetos todavía, por ejemplo. Todavía. Por el gusto de construir un soneto. Para mí es así como hacer un crucigrama. Encontrar la palabra que rime y todo. Pero un soneto tiene catorce versos, un soneto italiano, por ejemplo, son endecasílabos, con rima consonante, tienen que estar acentuada la sexta sílaba, la décima sílaba. Bueno, tiene muchas normas, muchas reglas. Y si no, no es un soneto. Pero no quiere decir que no sea un poema. Por supuesto. Puedo escribir sin esas normas en verso libre. Ahora se usa el verso libre. Libre de qué? Precisamente libre de todas esas reglas que había antes para hacer la poesía. Claro. Entonces, desde que hay verso libre, lo que la importancia de la poesía es lo que se tiene que decir. Claro. El fondo de la emoción. La emoción que provoca. Las imágenes que van a surgir con las palabras que estamos usando. Claro. Sí hay figuras literarias, figuras retóricas, pero hay más flexibilidad. Y podemos hablar de todo, de todas las emociones. No solamente del amor o de la amargura. Todos los temas. Todos los temas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y siempre, siempre creo yo que en todas las personas existen escritores en potencia. Todos los que tengan algo que decir son escritores. A lo mejor no son tan sensibles como un poeta. Claro. ¿Verdad? Decir algo complicado. Que alguien que se dedica ya de lleno a esos actividades. Pero a lo mejor son muy buenos cronistas. Por ejemplo. Entonces todo es cosa de tomar el lápiz, la pluma y empezar a escribir. Ya sé. ¿Qué les parece si nuestro programa puede llamarse algo así como Escritor es el que escribe? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Escritor es el que escribe. Y bueno, en esta serie que les estamos presentando el día de hoy, pues vamos a hablar de eso, de cómo esas ideas, a veces, no sé si te ha pasado a ustedes, televidentes, que tiene uno la emoción aquí, ¿no? Y le da uno vueltas y de repente no nos deja dormir, ¿cómo la saco? ¿Cómo la vuelvo palabra? ¿Cómo la comparto con los demás, no? Y me doy cuenta de que no soy el único, que puede haber otros que también sienten algo parecido, ¿no? Y lo podemos compartir. Pues todo eso es lo que vamos a estar viendo en este programa. Sí, se trataría de hacer de la palabra que sea la protagonista del programa. Exacto. Vamos a invitar a la palabra. Vamos a invitar a la palabra y la palabra que va a expresarse en diferentes formas, en diferentes estilos, pero va a expresar. Esa es la herramienta expresiva. Ay, pues qué gusto. A mí sí me da mucha emoción. A mí también. Gracias con nosotros que estemos tratando estos temas. Y bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, pues como es el mes de la patria, a mí se me ocurrió que vamos a partir de los escritores del México antiguo. Traje este libro de Miguel León Portilla, Trece Poetas del Mundo Azteca. Porque de manera increíble, pues hay muchos poetas. Se conoce más a Nitzahualcóyotl. Claro, el rey poeta. El rey poeta. De hecho, por ejemplo, los billetes de 100 pesos traen un brevísimo poema muy hermoso. Pero hay muchos. Yo traje de Nitzahualcóyotl, de Aksayácatl y de Xicoténcatl. Wow. Nada. Entonces traje otros a ver qué tanto nos da tiempo. Son breves o fragmentos. Les leo este de Nitzahualcóyotl que dice Soy rico. Yo, el señor Nitzahualcóyotl. Reúno el collar, los anchos plumajes de Quetzal por experiencia. Conozco los jades, los príncipes amigos. Me fijo en sus rostros, por todas partes águilas y tigres. Por experiencia, conozco los jades, ajorjas preciosas. Es siempre una poesía que tiene que ver con la naturaleza, con las flores, los plumajes. Las piedras preciosas. Y no tanto la riqueza, eran las plumas, eran las flores, era la naturaleza, no era tanto el oro. No, no, definitivamente. Era otra riqueza. Aksayácatl tiene este poema. Ha bajado aquí a la tierra la muerte florida. Se acerca ya aquí, en la región del color rojo la inventaron. Quienes estuvieron antes de nosotros, fueron elevándose de en llanto. Hacia allá, con impelidas las gentes, en el interior del cielo hay cantos tristes. Con ellos va uno a la región donde de algún modo se existe. Y que tiene que ver con el concepto de la muerte. De la muerte en el México prehispánico. En el México prehispánico. Y que no era necesariamente que terminara. No dejas de existir. Era una continuación, una manera distinta de vivir. Así es. Este otro de Chicoténcatl, que dice. Yo lo digo, yo, el señor Chicoténcatl, que no vayan en vano. Toma tu escudo, cántaro de agua florida, tu ollita de asa. Ya está en pie tu precioso cántaro de obsidiana. Con ellos a cuestas llevaremos el agua. Vamos a carrearla allá a México, desde Chapolco a la orilla del lago. No vayáis en vano, mi sobrino, mis hijos pequeños, vosotros hijos del agua. Hago correr el agua, señor Cuauhtecotzi. Vayamos todos a cuestas, llevaremos el agua. Vamos a carrearla en verdad. Es un acto precioso del agua. Y el agua que, bueno, nosotros, los chicos que nos están viendo, nos cuesta trabajo imaginar este valle, esta gran ciudad que era el gran lago, todo lleno de agua, ¿no? Era la vida para ellos. El agua, o sea, ¿cómo cambian, también podemos analizar cómo cambian los valores importantes para el ser humano? Para ellos era el maíz, era la tierra, el agua, las flores, todos los fenómenos naturales tenían que ver. Y eso para ellos representaba la verdadera riqueza. Estaban presentes en su vida desde que nacían hasta que morían. Y los ornamentos, en todo caso, para ellos eran sus telas, sus vestidos de colores, eran sus plumajes, que eran como lo que podía denotar la grandeza de alguien, ¿no? Un penacho de plumas diversas. Y otras cosas no tenían relevancia, ¿no? Entonces, habría mucho que aprender de las culturas prehispánicas. Esto que sería como entre el siglo XIV y XVI, pero en el contexto de la cultura mexica. Y es muy bonito. Sería cosa que busquen por allí en internet. Hay mucho material, hay todo, de los poetas prehispánicos que dejaron todo este legado en códices y que a los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, les ha costado tanto reunir este material. Hacer esa compilación. Y qué bueno, se perdió muchísimo, ¿no? Este periodo de la conquista y mucho material que ya no se convierte. Hay mucho que mantendría la pena. Y luego, pues, saltando un poco en el tiempo y siguiendo con los poetas, traje a Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta mexicana que trascendió en la historia, una vida ejemplar, nacida en el Estado de México. Y, bueno, un fragmento de este poema. Decimos Sor Juana inmediatamente, hombres necios, ¿no? Pero tiene... No, no, es que tenemos que leer más a Sor Juana. Mucho. Les voy a leer un fragmento muy bello. En estos versos que hablan de alguien que está ausente, que es amado y está ausente. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío. Que breve las conduzca a tus orejas, si no se desvanece el triste acento como mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están distantes los oídos, y de ausentes en ojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme, sordo, pues me quejo muda. Es hermosísimo. ¡Uy, híjole! Bueno, y para estos chicos que tienen sus amores platónicos, que no se atreven a decirle al ser amado, ¿no? Ahí está Sor Juana. Sí, es como mirar a alguien con mucho amor y decir... Aquí estoy, pero... Óyeme con los ojos, ya que tus oídos están tan... Óyeme con los ojos. ¿Qué imagen? Óyeme, sordo, pues me quejo muda. O sea, es una manera, es una comunicación. Claro. Y que además fue escrito hace siglos y sigue teniendo... Vigencia. Vigencia por su belleza, por el arte que... Pero además habla de la emoción del ser humano que es permanente, ¿no? Sí. Traje otro de amor también, uno de los poetas más populares, que a la fecha es del siglo, hace más de un siglo que él escribió esto, pero de los más populares porque son muy sentidas, muy románticos sus poemas. Románticos. Y muy intensos, es Manuel Lacuna. ¡Guau, no, bueno! De esos poemas intensos, y este mucho se lo sabe de memoria porque son de los que suelen... Dice Manuel Lacuña, Nocturno a Rosario. Sí. Dice, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho. Y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser. Y me lo aprendí en la adolescencia, ¿eh? Sí, porque son poemas tan intensos que se puede identificar precisamente esas emociones que en la adolescencia están naciendo. Entonces, así hacer los primeros versos. ¿Qué importa que se parezcan a los de Manuela Cunha? ¿Qué importa que se parezcan a los de Sor Juana? Estamos iniciando con la palabra. Claro. Y hay que, es darle voz a la emoción. En el programa de Estela, eso era lo bonito. Claro. Poesía, voz del espíritu, porque es así, es como darle voz a lo que sentimos. Habla, ándale, ¿no? Como el sentimiento que me está llenando y se me desborda, bueno, le doy como si me dio una boca y una lengua, ándale. Claro, ahí está, ¿no? Bueno, pues esa es la invitación a escribir. Y déjame interrumpir tu momento porque nos trajiste unos regalos. Traje unos regalos. Para comenzar esta jornada de programa, traje... A ver, lo vamos a mostrar a la cámara. Unos libros para regalar. ¿Quién hace acá? Para regalar a nuestro público, este se llama Al calor del verano, de John Kassimak. Tenemos también... Tenemos el Obestepario de Germán G. Germán G, es para quienes les gusta la filosofía y lo... Así, muy espiritual. Muy espiritual, muy profundo, es una novela... Introspectiva. Introspectiva y da una reflexión íntima, ¿no? Así es. Tenemos este seguro... De veras que suena... Yo no sé, yo me gustaría ser público. Para leer a Zapata, ¿no? La vida y la lucha de Emiliano Zapata. Siempre es bueno una revisión biográfica... De los héroes. Pablo Moctezuma Barragán es un luchador social, es un... Claro, historiador. Es historiador y este... Es un resultado de investigación grande y es un buen libro, excelente libro. ¿Quieren conocer más a Zapata? Está este libro y finalmente... Los frutos de la lucha de José María Morelos. La vida por la independencia. Es un buen libro también. Además, tienen la virtud de que se leen... En una sentada. En una sentada, porque son muy amenos. Así es. No son como los libros aburridos de historia que te llenan de fechas y de datos. No es así como la aventura de un héroe de la independencia y se llena uno de la emoción de las batallas y de todo lo que está sucediendo. Todo un personaje de Morelos. Anécdotas preciosas de Morelos ahí. Y este... De unas batallas... Había una batalla, por ejemplo, allí en que ya la tenían perdida, ya tenían muy poca gente y ya venían los del ejército a tumbar los pocos hombres que tenía Morelos y se les ocurrió en la noche hacer una avanzada para que los enemigos los vieran, pero vistieron a todos los animales del pueblo. A los burros les pusieron su farol, a los perros, a las vacas, a los hombres, a los soldados, a las mujeres y avanzaron. Y el enemigo los vio avanzar en la noche y pensaban que eran gente, todos esos que venían y eran muchos faroles encendidos. ¡Ay, son muchos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo está bien en este libro! ¡Está muy bonito! Muy bien. Tenemos chat por ahí, mi querida Joy. ¿Acá estoy? Sí. Me agarran también como César con las manos en las teclas. Pues saludar a los que están conectados. Está conectada la Escuela 51, en la 77 Maru, en la 91 Gustavo, en la 26 Ángel y en la 39 Lorena. Y Maru nos está comentando, dice, la poesía no es mi fuerte, pero qué bueno que esté este programa, porque así puedo aprender. Y también dice que de sus poemas favoritos, que no tienen ninguno en especial, pero le gusta mucho el poema de En Paz, de Amado Nervo, muy cerca del ocaso, yo te bendigo vida. Y bueno, que por el momento le vengan a la mente algunos autores, Rubén Darío y Octavio Paz, pero que espera aprender mucho con este taller. Así es, sí, bueno, es que empieza uno a hablar de poesía, y vienen estas imágenes, en el ocaso de mi vida yo te bendigo, bueno, ya me equivoqué, pero por ahí va. Sí, es muy bonito. Amado Nervo fue de los... De los grandes poesías románticos de México, ¿no? Que es como, es muy curioso como los chicos todavía los... El poema de Manuel Acuña, Nocturno Rosario, es famoso entre los chicos, precisamente por esta intensidad. Amado Nervo y estos poetas románticos les llegan a los muchachos. Sí, sí, es como, hay poetas populares, por ejemplo, Jaime Sabines, nada más por hablar de autores mexicanos, de los grandes maestros, el maestro Sabines de Chiapas, hubo una presentación de él en Bellas Artes, y cuando empezó a decir su poema, un poema que se llama Los Amorosos, La gente lo comenzó a decir en coro junto con él, porque se lo sabía de memoria todo el público, y él lloró, él lloró porque no se lo esperaba, porque ese es solo la aspiración, además de un poeta, esa es la aspiración, llegar al alma de los otros. A la emoción humana, más que personal, a la emoción humana. Sí, sí, y entonces, esa es la verdadera grandeza de un escritor, o sea, cómo tu palabra, cómo la manera, cómo lo dices, puede llegar al fondo de un ser humano, y se lo aprende, y lo dice, y lo corea contigo, y bueno, qué gran, qué cosa. Bueno, pues los grandes poetas van a estar aquí también, porque vamos a leer poesía también. También, hoy solo traje poesía, ya habremos de traer cuentos, podemos traer crónicas. Fragmentos de novelas. Fragmentos de novelas. Todo se vale aquí. Todo se vale. O sea, bueno, ¿cómo dijimos que se va a llamar? Escribir. ¿Cómo dice? Ya se nos olvida. Escribitor es el que escribe. Pero. Escritor es el que escribe. Podemos recibir propuestas de los muchachos también. Sí, claro, si nos ayudan a ponerle un buen texto. Esta vez solo traje poesía, pero este, les voy a leer un poema breve de Manuel José Otón, él es un poeta de San Luis Potosí, mucho hablaba de la naturaleza, de las tradiciones mexicanas, de las creencias mexicanas. Entonces, este es un poema que se llama Las brujas, y es como si una bruja dijera. ¡Guau! Como si una bruja es la voz de la bruja y lo que hace. Claro. Y da miedo. Adelante. Todas las noches me convierto en cabra para servir a mi señor el chivo. Pues vieja ya del hombre no recibo ni una muestra de amor ni una palabra. Mientras mi esposo está labra que labra el terrón, otras artes yo cultivo. ¿Ves? Traigo aquí un niño ensangrentado y vivo para la cena trágica y macabra. Sin ojos, pues así se ve en lo oscuro, como ven los murciélagos. Yo vuelo hasta escalar el camposanto, el muro. Trae un cadáver frío como el hielo. Y yo a los hombres daré del vino impuro que arranca la esperanza y el consuelo. ¡Guau! Oye, nunca lo había escuchado así del otro lado. Sí, porque también la voz del poeta puede decirlo así. Es algo desgarrador. Claro. Y hasta provoca así como… Sí, el miedito. Miedito. Y ya se nos acabó el tiempo, Esther, se nos fue de volada. ¿Quieren los libros? El primero que lo pida, ya saben. Ahí están los cuatro libros que nos trajo Esther muy amablemente para nuestro público. A ver si los puedo poner todos. Ahí está. Pidan los libros, ahí están. El primero que lo solicité tiene un libro. Y ya nos vamos. Nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti, Susana. Nos vemos cada dos semanas aquí en este Espacio Poético de DGCB. Allá. Acá estoy. Espacio Poético de DGCB. Nos va a acompañar Esther Alvarado. Taller de poesía. Taller de la vida. Taller de la palabra. Taller de la palabra. Aquí en DGCB. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. En la tarde tenemos... Ay, no se lo vayan a perder. El próximo fin de semana tenemos un gran evento en Santana, Tlacotenco. El primer festival de globos de canto ya. No se lo pueden perder. Hoy en la tarde a las tres tenemos una entrevista para difundir este evento, para darle promoción. Y, pues, no se lo pierdan el... Es 20 a mitad. 20 y 21. 20 y 21 en Santana, Tlacotenco. No, no. Cientos miles de globos en el... En el día y en la noche. Va a ser todo un espectáculo. Así es que nos vemos aquí a las tres de la tarde. Bueno, mucho más de DGCB. TV Aprendiendo. Hasta el ratito. TV Aprendiendo. Espuestas secundarias técnicas por la superación del médico. Médico, médico.